Mi hermana vive en uno de los años de la lista y tiene la casa de costelero de la casa. ¿Puedes? 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 ¿Ya en los dos, tres años ya está? ¿Puedes? No me jamaría, no tengo la rueda para sacar para vivir. Si tenéis la plata... ¿Pero le falta la plata con tu casa? ¿La casa? ¿Un año? ¿Sería? ¿Ya empezás? ¿Un año? ¿O menos? La niña mamá va a hacer como la casa... ¿Es la casa de la rincha de costelos? ¿Era el primer amor? ¿No? ¿Se crece de la rincha de costelos? ¿O sea, cada siete meses? ¿Cuáles son las paredes? ¿No se crece? 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 Gracias.